¡Suscríbete! ¿Quién es el elegido? El mundo está en su ombligo Sabemos que su ombligo apesta Las leyes del padrino No se dan por escrito Se presuponen, se respetan La suerte en cada esquina La megalomanía Es un imán Para el amar De ciencia ficción Es como un personaje De ciencia ficción Interpretación Sobreactuada con escasa Inspiración Una producción Con mucho presupuesto Para la ocasión Cruces de guion Efectos especiales De trampa y cartón Decenas de la artista De golfos y golfistas El líder por antonomasia Intereconomista Subtilopopulista Según se preste la palacia Medallas Homenajes Estas de aterrizaje Estas de aterrizaje De trampa y cartón Un ego Mega monumento Para un ciudadano ejemplar Estas de aterrizaje Estas de aterrizaje Efecto 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 Efecto